Capítulo de Nana 22 Nos habíamos quedado que Nana se iba a encontrar con el Takumi Bueno Y ahora sí Es un Mercedes lo que tiene Ay, está nerviosa Sospechazo ¿Cómo yo no me cruzo a... A de Arctic Monkeys Este pato solo quiero aprovecharse de este... Así son todos los cantantes No todos La mayoría Ah, la solo quiero aprovecharse de ella Ella sabía ya Sí Aunque la tomó desprevenida ya No es culpa de nada, cute La llevó al telo No, no lo es La llevó al telo Ay, que te lleva a cenar siquiera, no sé Sí Corre, corre por tu vida Estúpida Yo digo que se vaya Solo te va a usar Y te vas a sentir como caca después de eso Es que es guapo Es guapo No es sweet Ay, por Dios Ay, sí Pide todo lo que quieras Papá, me llevo todo lo que está en el hotel Ay, por favor Una pensalada, de verdad El Takumi es bien guapo Sí, claro Sí, claro Bueno, al menos Ella ya tiene clarísimo Que es mentira Por Dios Haciendo Es la Nana Rockstar Uh, la Nana Rockstar Dile la verdad Escápate No mentira No así que se escape Dile la verdad Dile la verdad No le mientas Me gusta la ropa Me gustan todos los outfits De la Nana Rockstar De la Nana Rockstar Y del Shin, obviamente Yo hubiese aprovechado En decirle Nana me necesita Me voy pa' mi casa Gracias por la cena Por el jacuzzi Adiós Adiós Adiós, nos fuimos No le debería mentir O sea, es su amiga ¿Qué va a hacer? Lo ha sido Estúpida Lo único que te puedo decir Es que eres una estúpida Por acostarte Con este pata Está más bueno Pero Vete a tu casa Chica Y el Takumi Le va Le va No entiendo Los hombres Pero Esto es Dios Y se va a ir Obviamente Ni siquiera es de día Está despierta No, no es un príncipe ¿Qué cosa dice ahí? ¿Qué dice? Ay Eran números Pero Ah, verdad Que esto no nos han presentado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yás? Bueno, sí No se ha cambiado ¿No se ha cambiado? ¿No se ha cambiado? ¿No se ha cambiado? ¿No se ha cambiado? Sí ¿Y ahora ¿Qué estás haciendo? ¿Yás? ¡No se ha cambiado! ¡No se ha cambiado! ¿Qué pasa? No digo nada Porque tranquilamente Podría ser yo La verdad Que Reira Y ya se salieron No se ha cambiado No se ha cambiado No se ha cambiado De opinión Son amigos Obviamente Pero le hizo cambiar De opinión Creo yo El poder de la amistad No se ha cambiado No se ha cambiado La verdad No se ha cambiado No, porque las dos tienen diferentes voces Y cantan muy bonito O sea, diferentes tonos de voz Cada una tiene su toque Pero a mí me gusta más la de Nana Porque es como ronquita, algo así Ay, no me digas que a No le gusta Nana cute Ay Ah, van a tocar en el mismo lugar Bueno, así se empieza Ay, eso le pasó No te quieren ir a ningún lado Sí, no puedes decir eso en una entrevista Ah, sí O abrir su tienda de ropa Sí, que ya lo puede hablar Si se acaba de ir con otro Porque te va a decir que eres una tonta Por acostarte con Takumi Mira, a Jun La Jun es la Junco, ¿no? A la Junco no le debes contar nada Nada de tus cosas Porque consejos buenos no te va a dar No nos interesa No nos interesa Hay que ignorar a esta gente Esta es la única pareja estable Creo Sí Es que no te va a responder Es que no te va a responder Me encanta la Nana Es tan guapa La Nana Rockstar Y todos sus Todos sus outfits Por qué me ponen canciones tristes De verdad Pura canción triste De verdad A ver Lo que dije en un comienzo La Nana cute La cagó Acostándose con Takumi Tiene miedo Decirle a la Nana Rockstar ¿Por qué? Porque le va a decir Que es una tonta O sea El goón Claramente se nota Que es un pendejo Y ella también se lo dijo Y creo que No es para una relación así Y o sea Si la Nana cute Fuera igual que él Como que Ah, sí La voy a pasar bien Ya está Y se acabó Que haga lo que su vida Lo que quiera Pero la Nana cute Es una inmadura Se va a ilusionar Se la van a lastimar Se va a lastimar Ella misma Y Y esa no es la idea Pues O sea No sé Error Tras error No sé Qué puedo decir No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.